La Alcaldía de Quevedo, a través del COE Cantonal, ha dispuesto varias resoluciones. Entre esas, se ha dado efecto a la reproducción o socialización de los lineamientos generales que emitió la Mesa Técnica 6 del país en la Secretaría de Planificación para dar efecto a los protocolos de reactivación, tanto para los establecimientos turísticos y no turísticos. En la Jefatura de Turismo nos compete hablar de los establecimientos turísticos, que son servicios de alojamientos con hoteles y hostales adscritos a esta dirección y también en este momento se han socializado los protocolos para los establecimientos que emiten alimentos y bebidas. Ya están listos los protocolos que indican que iniciamos con un aforo principal de 30%. Esto quiere decir que las personas propietarias de los establecimientos tienen obligaciones claves. Primero, dotar de todos los equipos y lo que más puedan en servicios de bioseguridad, como ubicar dispensadores de gel alcohol, ubicar un desinfectante al ingreso del lugar, tratar de manejar siempre obligatorio el uso de la mascarilla y manejarnos con una serie de protocolos que ha emitido el Ministerio de Turismo. A los mismos prestadores de servicio que esta semana se les ha dado una capacitación para que activen los protocolos de bioseguridad en sus establecimientos, a ellos se les va a brindar una invitación para que de a poco se vayan sumando a la planificación turística que tenemos que tener como ciudad, como cantón, como comunidad. Tenemos que ir también mostrando nuestras bellezas. Ellos van a ir siendo parte de una proyección que estamos trabajando para ejecutar un sendero ecológico, turístico y de camping sobre la ruta del río que nos permita la llegada de operadoras turísticas, que esta semana, por cierto, van a estar visitando la ciudad y van a estar haciendo un estudio de mercado y van a estimar haciendo también un estudio sobre las aguas del río Quevedo para que inmediatamente, ya septiembre, octubre, cuando ya la hacemos semaforización y esta situación crítica que estamos atravesando, reduzca, inmediatamente vamos a intervenir con el proyecto de turismo urbano, de ecoturismo o turismo temático que vamos a estar ubicando precisamente en la ruta del río y en la ciudad de Quevedo.